Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a seguir viendo lo que es la teoría Electrodevil, o la formulación en base a una teoría que es SU2 cross U1 invariante de Gage local, pero todavía tenemos que introducir otras partículas de las que se observan en el modelo estándar. Anteriormente habíamos visto lo que son las partículas tipo leptones, que son ya sea el doblete leptónico donde dentro está el neutrino, pero también falta ver lo que es el electron right-handed, o los leptones right-handed cargados, pero aún falta ver el sector adrónico. Entonces hoy vamos a empezar a ver lo que es el sector adrónico y después vamos a ver la parte que va a ser útil para calcular procesos que son relacionados con la teoría Electrodevil, que son las reglas de Feynman para este módulo. Nosotros habíamos visto ya las reglas de Feynman en el contexto de QEDE, pero aún tenemos que analizar el caso del contexto de la teoría Electrodevil. Muy bien, vamos a eso, comparto pantalla y comenzamos. Bien, entonces, cuando hablamos de los quarks, tenemos que hablar de un grupo de partículas que nos observan a simple vista. Uno no puede ver un quark libre en la naturaleza debido a que nos encontramos en un estado de muy baja energía y las partículas tipo quarks, al ser partículas que interaccionan vía la fuerza fuerte, son partículas que a baja energía forman estados ligados, que sí son los observados, a nuestra escala energía, o sea, en el día a día, que son los variones, que son compuestos por por lo menos tres quarks, también hay variones con un número más grande de quarks, donde tenemos tres quarks, donde el caso más común, el caso más conocido de partículas tipo quarks que se ven en la naturaleza, tipo varión que se ven en la naturaleza, son el protón y el neutrón, donde tenemos dos quarks up y un down, o dos quarks down y un up, vamos a ver, aquí me refiero con quark, con esos nombres, pero lo habíamos visto anteriormente al inicio del curso, y también hay otro tipo de partículas formadas por quarks, que son mesones, que son, por lo general, son pares quark-anticuark, o pueden ser un número más grande, pero están formados de quarks y anticuark, de la misma manera que los variones son formados de tres estados de quarks. Entonces, el modelo de quarks, como muchos de los modelos en física de partículas, empieza a desarrollar, no desde con un modelo formado de per se, sino a través de la evidencia experimental. Entonces, una de las evidencias experimentales que existían en la época era, por ejemplo, cuando habían conexiones protón-protón en un acelerador de partículas, o por otro lado, lo que se conoce como scattering inelástico profundo, que es básicamente al protón bombardearlo con partículas tipo electrones, o a veces neutrinos, para poder excitar la parte interior del núcleo, ya que se sabía que el núcleo tenía un cierto nivel de estructura, porque se conocía que existían muchos variones, y desde el punto de la teoría de grupos, se podía explicar la distribución de estos variones, o la formación de estos variones en términos de partículas, otras partículas que se les denominaban a quarks. Entonces, de esa manera, dado la evidencia experimental de que cuando se interactuaban con variones y mesones, aparecían muchas otras partículas, que parecían como una tabla periódica química, entonces se empezó a formular que en realidad quizás estas partículas estaban conformadas por otras partículas fundamentales, con un número menor, y que las representaciones de los grupos hacían posible que se formara este set de variones, y set de mesones conocidos. Entonces eso fue lo que se conoce como el modelo de quarks, y fue propuesto por Gellman y Zweig en el 64, y un modelo relativamente antiguo, desde el punto de vista de ustedes, pero relativamente moderno, nuevo, desde el punto de vista de la física de partículas. Entonces, la idea del quark es básicamente que uno tiene el protón y está conformado por estas tres partículas que se mantienen en constante interacción a través de la fuerza nuclear fuerte. Entonces, cuando viene otra partícula, es capaz de interactuar, es capaz de excitar el vacío de la fuerza nuclear fuerte, y de esa manera es capaz, ya sea de que se rompa el protón y se generen sus partículas, o sea, sus estados ligados, si es que a baja energía, o directamente si la energía es suficientemente grande, poder sacar estados desde el mismo núcleo. Entonces la idea motivada está del nombre quarks, por lo que se comenta, es básicamente que hay pasteles en la parte alemana, que se llaman el quarkstrudel, y la idea del quark es básicamente que uno tiene un objeto, que sería el neutrón, o del protón, o el neutrón, o lo que sea, el estado ligado, y dentro están distribuidos los quarks de alguna manera, pero de manera dinámica, que siempre estamos viendo, de la misma manera que uno puede pensar en un pastel que tiene las pasas, o lo que sea que esté dentro, flotando dentro de la masa. Entonces, aunque el modelo fue propuesto en el 64, ya las primeras evidencias y descubrimientos sobre la existencia del quark, ya se, de los quarks, se producen en el colisionador de Slack, que era un colisionador lidiano, en 1968. Entonces la idea detrás de los quarks, básicamente era tratar de describir ese sector de las partículas hadrónicas, las partículas que eran mucho más pesadas que los leptones, y que tenían una interacción aún más grande que la relacionada con los leptones, ya que esta partícula interacciona vía la fuerza nuclear fuerte. Bien, en la actualidad, ya sabemos que los variones y los mesones son estados ligados debido al confinamiento de la fuerza nuclear fuerte de baja energía que está relacionado con CD, con la cromodinámica cuántica. Ya vamos a ver más adelante en el curso que es la cromodinámica cuántica, pero piensen que es como la electrodinámica cuántica, pero para la interacción fuerte. Tiene como una analogía muy fuerte a lo que ya vimos en el curso. Entonces, observacionalmente, hasta el momento, o sea, lo que está dentro del modelo estándar es que existen tres familias de quarks conformadas en seis sabores, o sea, seis tipos de quarks que los podemos agrupar en tres familias. Vamos a llamar los quarks, que son tipo up o tipo arriba, que van a ser los quarks que van a tener una característica muy particular, que tienen una carga eléctrica igual a dos tercios, y los quarks tipo down, que van a ser los quarks que se observan claramente en los experimentos, y que tienen una carga eléctrica de menos un tercio. O sea, si se dan cuenta, aquí la carga eléctrica es fraccionaria con respecto a la carga eléctrica del electrónico, pero los estados confinados que se forman son múltiplos de los estados electrónicos, o sea, del número de la unidad de la carga del electrónico, y por ese motivo también está relacionado que estas partículas no pueden andar en la... Un quark solo no puede estar viajando por el espacio. Se forma un estado lido entre o no a ella para poder tener en parte, para que sea consistente con que la unidad de carga eléctrica mínima es la carga eléctrica del electrónico. Muy bien, entonces, aparte de que tenemos los quarks tipo up, que son el quark up, el quark charm y el quark top, tenemos los quarks tipo down, que tenemos el más ligero, que sería el quark down, el quark strange y el quark bottom, y los tenemos identificados que se agrupan en familias. O sea, en ese sentido, tenemos que la primera familia, que son los primeros quarks, que son más ligeros, up, down, después la segunda familia, los quarks charm y strange, y después la familia más pesada, que tenemos el top bottom. Esto sigue, en cierta manera, la misma idea cuando teníamos las tres familias electrónicas. Teníamos el neutrino, el electrón, bueno, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el muón, y el neutrino tabuónico, y el tabuónico. También en el sector electrónico existen tres familias. Entonces existe una cierta representación, una cierta consistencia, en repetir el número de familias, ya sea en el sector electrónico, y en el sector de quarks. ¿Qué otra cosa es importante? O sea, el mismo hecho de conocer, o sea, como hablábamos anteriormente, nosotros en principio no sabemos la carga eléctrica de nuestras partículas, porque nunca las vemos libres, como les estaba diciendo antes, solo sabemos que la carga eléctrica del protón es uno, positivo, el neutrón tiene carga eléctrica negativa, el pión cargado tiene carga eléctrica positiva o negativa, el pión neutral tiene carga cero, entonces eso ya genera un set de reglas de cuáles son los posibles valores que puede tomar la carga eléctrica de los cuartos. Y en parte uno la obtiene utilizando la fórmula de Gilman-Nishihima, en el sentido de que la misma fórmula que veíamos antes, que nos sirvió, que nos fue de utilidad para poder establecer cómo los leptones se relacionaban dentro de una teoría electrodébil, la misma fórmula es útil para entender cómo se relacionan estas partículas en el contexto de la teoría electrodébil, pero para los cuartos. Entonces, utilizando la fórmula de Gilman-Nishihima, ya vemos que para que esta partícula tenga carga de dos tercios y de esos pin, tendremos que ver cuánto tiene que ser, pero por ejemplo, si lo ordenamos en tipo un doblete, un doblete left-handed para la primera generación de cuartos, donde tenemos el cuartos up, left-handed, y el cuartos down, left-handed, es necesario que tenga una hipercarga de un tercio. Y a diferencia del caso de los leptones, aquí vamos a tener ya sea el cuartos up right-handed y el cuartos down right-handed. Cada uno con una, al ser singletas de SU2 cruzo 1, van a tener una hipercarga, por ejemplo, de 4 tercios o menos 2 tercios, dependiendo del caso que estamos hablando. Entonces, acá también hay una analogía bastante interesante. En el caso de los leptones, cuando estamos hablando de los leptones, nosotros tenemos que el modelo está compuesto por el leptón, por ejemplo, el leptón electrónico y el leptón right-handed, donde este que está aquí ya sabemos que es el neutrino left-handed y el electrón left-handed. Pero, en el modelo no existe el neutrino right-handed. No es necesario incluir en el laranjiano el modelo estándar al neutrino right-handed, ya que la construcción mínima del modelo estándar, que es la que está colaborada experimentalmente, no es necesario incluir esa parte del neutrino. Para los quarks, al ser partículas que tienen carga eléctrica y por lo tanto van a ser espinores que no pueden ser explicados con espinores de mayorana, como en el caso de los neutrinos, es necesario que existan también los grados de libertad asociados a la parte right-handed porque, sea como sea, el quark, por ejemplo, el espinor del quark-town va a estar compuesto por la parte left más la parte right, ya que va a ser un espinor de Dirac. Mientras que, por ejemplo, el neutrino al ser neutral lo podemos describir con menos grados de libertad y por eso en la descripción del modelo estándar el neutrino right-handed no es una partícula fundamental, solamente basta con el doblete electrónico y el electrón right-handed. Pero ya vimos que para los quarks es necesario tener el quark el up-right y el down-right para poder describir el modelo sin ningún problema. O sea, estamos reproduciendo la teoría electrodevil que vimos para el caso electrónico pero ahora con el caso de los quarks. Entonces, de esta manera ya tenemos una descripción conociendo que ya funciona para el caso electrónico que podemos trabajar un poco rápido porque no es necesario ir haciendo todos los cálculos detallados excepto las partes nuevas porque ya lo vimos para la parte electrónica. Bien, entonces, ya sabiendo eso nosotros conocemos que el lagrangiano que va a ser invariante ante SU2 cruz 1 que está compuesto por dobletes y cingletes right-handed va a tener una forma muy parecida al caso electrónico y en este caso no va a ser la excepción. vamos a tener los dobletes de este quarks que van a estar regrupados vía una derivada covariante que solo actúa en el sector left-handed por ejemplo vamos a tener el quark up right-handed con su derivada covariante estos son los términos cinéticos y también vamos a tener el término cinético asociado con el quark right-handed el quark down right-handed de tal manera que las derivadas covariantes nosotros ya las conocemos ya las hemos visto muchas veces en el curso la derivada covariante left-handed va a tener la derivada del espacio-tiempo más sus características asociadas al quark al doblete de quark y también con su interacción con el bosón de gauge de la hipercarga o sea aquí vemos que esta estructura es porque es un doblete y esta estructura que está acá es la interacción con la hipercarga y por eso aparece el valor de la hipercarga dentro de la de la derivada covariante o sea como cada quark va a tener una hipercarga distinta tenemos que considerar esta hipercarga que es un valor que va a depender de qué partícula tenemos mientras mientras que las derivadas covariantes para los campos right-handed van a cambiar un poco debido a que el up right-handed tiene una hipercarga distinta que el down right-handed entonces en ese sentido son tres derivadas covariantes las que aparecen en el contexto del laranjiano que incluye los quarks y la teoría electrotélica después tenemos la parte del laranjiano que por lo menos para la parte down es exactamente el análogo al caso que vimos para el electron right-handed y que es responsable de generar la masa para esta partícula entonces la parte de arriba va a ser el acoplamiento con el doblete de Higgs de tal manera que después del rompimiento espontáneo de la simetría nos va a generar la masa del quark down por lo tanto siguiendo con la tradición de que el mecanismo de Higgs genera la masa de las partículas fundamentales que aparecen en el modelo standard ya sea los fermiones y también los bosones de Higgs y por otro lado tenemos otro término que tiene una forma muy parecida a esta salvo que tenemos ese nuevo campo que es un phi tilde arriba y que significa que es el término de masa para el quark right hand entonces vamos a analizar qué cosa es ese phi con el tilde arriba para ver qué significa en el contexto de la generación de masa de la partícula tipo quark ap bien entonces el término de masa los términos de masa que son la última parte de la energía que mostré tienen la siguiente manera de la siguiente forma teníamos la primera parte que era lo que ya habíamos visto para los leptones y después tenemos lo que es el hermítico conjugado que habíamos visto que por lo general uno lo escribe como hc pero implica conjugar la primera parte ya entonces en ese sentido si ustedes hacen el cálculo tenemos que la primera parte de nuestro cuarto de nuestro campo quark tenemos nuestro doblete y después teníamos el downrange handed entonces el hermítico conjugado este el hc va a ser básicamente agarrar este objeto y dagar va a ser el hc conjugado eso va a significar por un lado que si el yukawa es un número complejo va a ser ahora el número complejo conjugado perdón el quark que está acá va a aparecer bueno vamos a partir con el de acá primero vamos a tener el dr daga después vamos a tener el phi daga y el q barra daga entonces ya sabemos que un campo daga significa o sea un campo barra significa el campo dagado por gama cero y por lo tanto si esto lo volvemos a dagar significa gama cero daga por phi donde la representación quiral es exactamente igual a gama cero entonces significa que de aquí nos va a aparecer un gama cero por ejemplo y aquí nos va a quedar el quark normal nos va a quedar de esa manera el escalar de Higgs que tenemos acá que de daga y aquí tenemos la otra parte aquí es importante darse cuenta que este tipo que está acá mejor vamos a ponerlo o usar el código de colores mejor entonces aquí se tienen que dar cuenta que este tipo que está acá tiene solo índices espinoriales espinoriales mientras que este que está acá es un campo escalar del punto de vista de los índices espinoriales estos dos elementos a pesar de que este es un vector transpuesto la matriz gama actúa sobre este tipo como si fuera un número escalar un número real o sea en el sentido que nosotros podemos conmutar esa parte sin ningún problema y por lo tanto si logramos conmutarla con el dr daga va a corresponder a esto que está acá y por lo tanto ese término que está ahí es básicamente dr barra por eso que está ahí por q eso sería la parte el mítico conjugado de nuestro laranjiano del primer término y es lo que tenemos acá lo mismo va a pasar con la parte relacionada al quark app donde nos aparece ese campo fitilde pero ya les voy a decir cuál es la gracia del fitilde el fitilde se le va a llamar un campo que es el conjugado de carga o de isospin para un doblete entonces formalmente este campo fitilde uno lo escribe como i veces la matriz de pauli 2 por fi conjugado ya así como un poco la mnemotecnia de cuando hacemos una conjugación de carga entonces en este caso el i sigma 2 o i tau 2 recuerden que sigma 2 es 0 i menos i 0 más al red ahí con menos ahí entonces eso significa cuando hacemos i sigma 2 esto básicamente nos va a tirar una matriz que es con la diagonal 0 y con la antidiagonal menos 1 1 que al hacer el fi conjugado que recuerden que fi es fi más fi cero se va a transformar en fi menos y el fi cero conjugado y por lo tanto cuando aplicamos la matriz y tau 2 va a significar que es fi cero conjugado menos fi menos en la parte de abajo básicamente la parte neutral salta a la parte de arriba y la parte cargada es conjugada pero con un signo menos y eso significa transformar ese campo escalar con esa estructura con ese término pero cuál es la gracia de que sea ese término porque no podemos poner fi o fi transpuesto o fi conjugado directamente en ese término primero que nada tenemos que ver cómo el campo fi tilde transforma según la simetría su2 cruz 1 entonces todo siempre está relacionado con las simetrías del modelo y cómo transforman para que sea consistente con esa invariancia bien en este caso nuestro campo si lo transformamos en el campo fi si lo transformamos a través de las transformaciones de su2 cruz 1 recuerden que tiene hipercarga 1 y también es un doblete entonces su matriz de transformación la matriz unitaria va a ser la exponencial de menos i g partido por 2 por tau a theta a que es la dirección en ángulo del grupo de su2 o sea la dirección de su2 y también la transformación u1 de hipercarga que va a ser menos i g partido por 2 por a ahora ahora ¿qué pasa si tratamos de transformar el campo fi tilde fi tilde prima eso quiere decir que va a ser multiplicar por i tau 2 por fi conjugado entonces significa que todo esto que está acá se va a tener que que lo vamos a tener que tomar en el conjugado por lo tanto va a ser i tau 2 por la exponencial de la parte conjugada que va a ser i g 2 tau a conjugado que estamos conjugando la exponencial theta a que es un parámetro real más i veces g prima partido por 2 por alfa que viene siendo el conjugado el menos i pasa a más i y después tenemos el otro término que es el fi conjugado ¿ya? de tal manera que una de las cosas importantes es que este i tau 2 va a poder conmutar con las matrices de Pauli que están acá adentro de tal manera que si intercambiamos el i tau con esta transformación u conjugada lo que vamos a lograr debido a que las matrices de Pauli conmutan tienen regla de conmutación lo que vamos a lograr es que bueno tienen regla de conmutación y aparte las partes conjugadas de nuestras matrices de Pauli también importan para esto o sea que estamos trabajando con tau conjugado y no simplemente con tau lo que va a implicar es que la parte relacionada con el tau va a cambiar de signo debido al intercambio con el tau 2 ahora el tau 2 lo vamos a pasar al otro lado se va a atravesar a toda la exponencial eso va a implicar que va a haber un cambio de signo y también que nuestras matrices de Pauli conjugadas se van a transformar en matrices de Pauli normales con el mismo término y el término que estaba asociado con la hipercarga sigue manteniendo su signo más entonces ¿qué pasa acá? básicamente nosotros vemos que en este caso nosotros tenemos un doblete de SU2 con hipercarga porque lo podemos identificar por sus transformaciones bajo el grupo de simetría de SU2 cruz 1 pero debido a esto que está acá debido a la inclusión del I tau2 nuestra transformación del campo phi tilde está asociado con vemos acá que tiene menos I G2 tau alfa exactamente igual que esto por lo tanto es un doblete pero la hipercarga ahora tiene un signo contrario ese campo o el campo phi tilde va a ser un doblete de SU2 o va a transformar como un doblete de SU2 pero con hipercarga menos 1 y eso es lo que hace diferencia cuando estamos haciendo la conjugación de carga en este caso para SU2 con la matriz I sigma 2 lo que estamos haciendo es mantener la estructura de doblete sigue transformando como un doblete pero lo que estamos invirtiendo es el valor de la hipercarga entre un campo phi y el campo phi tilde ¿para qué es útil eso? es básicamente porque necesitamos que nuestros términos que están acá sean invariantes ante el grupo de simetría de SU2 cruz 1 por ejemplo toda esa inclusión de ese término extra está diciendo que básicamente nosotros tenemos q por phi tilde por un right handed este tipo es un doblete con hipercarga un tercio dos tercios a ver era un tercio sí tiene hipercarga un tercio este tipo de acá ahora tiene es un doblete bueno este es un doblete barra perdón este es un tipo que es un doblete con hipercarga menos uno y el tipo de arriba el U2 tiene es un cinglete del punto de vista de SU2 y con hipercarga cuatro tercios si consideramos las hipercargas si consideramos los valores de la hipercarga la suma de la hipercarga nos está dando un tercio más cuatro tercios menos uno y por lo tanto eso vale cero y por lo tanto este término del punto de vista de la hipercarga es como si tuviera hipercarga igual a cero no transforma es invariante bajo las transformaciones de hipercarga el set de tres campos combinados es un invariante de hipercarga y del punto de vista de SU2 tenemos que esta cosa que está acá nos va a dar un cinglete porque uno transforma como un campo por decirlo de una manera transpuesto y el otro transforma como un vector vertical columna de tal manera que su composición nos da un número escalar entonces desde ese punto de vista del grupo de simetría estamos viendo que ese término en sí es invariante entre el grupo de simetría de SU2 cruzo 1 que es nuestro objetivo para poder describir estas partículas tipo 4 estamos basándonos en la simetría para poder describir las partículas fundamentales que existen entonces ya sea a simple vista tenemos el juego ya hecho porque nosotros sabemos que cuando el Higgs adquiere un valor de expectación del vacío o sea cuando el campo phi el doble de phi se vaya a 0 valor de expectación del vacío partido por 2 esta cosa que está acá el primer término nos va a dar la masa del quarkdown con esta relación que va a depender del yukawa del quarkdown por el valor de expectación del vacío partido por 2 y la masa del quarkup va a depender del valor del yukawa o del acobramiento que tienen los quarks con el campo de Higgs entonces ahí vamos a obtener la masa de estos quarks entonces eso nos está diciendo también otra forma de entender la generación de masa en el modelo estándar o en la teoría electrodevil con el mecanismo de Higgs es que la masa está realmente relacionada a cuán fuerte o cuán intensa es la interacción con el campo de Higgs entonces partículas que interaccionan más con el campo de Higgs tienen una masa más grande y partículas que interaccionan menos tienen una masa más pequeña y en el caso especial de los neutrinos que no interaccionan con el Higgs tienen masa 0 entonces de tal manera que uno representa la masa como la intensidad de interacción con un campo que tiene un valor de expectación del vacío distinto de 0 bien eso va a implicar que si analizamos las masas de los quarks vamos a toparnos las masas experimentales observadas vamos a toparnos con una gran sorpresa que los valores de las masas bueno también con el sector electrónico pero aquí es mucho más exagerado que el valor de las masas es bastante variado tienen distintos órdenes de magnitud en diferencia por ejemplo los quarks ligeros los que forman al protón y al neutrón tienen masas del orden de los mega electron volts o sea 2,2 mega electron volts 4,7 pero si nos vamos a los casos de los quarks pesados el quark bottom tiene una masa de 4 giga electron volts que sería más o menos como la masa de 4 protones pero el más pesado de todos es el quark top que tiene una masa de 176 que sería más o menos del orden de 176 veces la masa del protón significa que es como un átomo de uranio más o menos la cantidad de masa que contiene el quark top y eso que es solamente una de las partículas fundamentales entonces eso es uno de los problemas que se conoce en el modelo estándar como el problema de la jerarquía de por qué hay partículas con masas tan ligeras y otras con masas tan pesadas y un problema que se estudia en el contexto de teorías masas y al modelo estándar entonces ese es otro punto bastante importante el mecanismo de Higgs proporciona un mecanismo de generar masas pero no explica por qué las masas tienen los valores que tienen ese otro problema que tiene que ser incluido dentro del modelo estándar cuando se entienda que está pasando por los valores específicos porque esos valores tienen que ser sustentados bien ahora si uno toma en cuenta el caso de la masa del protón y el neutrón después se pega otra sorpresa porque por un lado nosotros vemos que o sea experimentalmente se observa que la masa del quark up y el quark down es el entorno de los mega electron volts mientras que la masa del protón y la del neutrón están en el orden de un giga electron volt entonces si yo agarro la descripción que el protón está descompuesto por dos quark up y uno down dos veces la masa del quark up más la masa del quark down me da simplemente 9,1 mega electron volt y si agarro la masa del quark del neutrón por un quark up y dos quark down me da que la masa debería ser 11 mega electron volt entonces tenemos un exceso de casi de casi un giga electron volt de diferencia entre sumar las masas de los quarks y la masa que realmente tiene el protón entonces aquí viene un problema que está relacionado con las interacciones fuertes que es el hecho de que a bajas energías los quarks forman estados ligados y parte del estado ligado o parte de la energía que adquiere el protón es debido a las interacciones fuertes a lo que se llama el condensado de QCD o sea básicamente cuando nos vamos a muy baja energía el potencial que generan los campos relacionados con la fuerza de interacción fuerte más los quarks tienen un condensado de energía tan grande que es capaz de simplemente por tener tres quarks en estado ligado de esa manera tienen una masa efectiva o sea el objeto del estado ligado en sí tiene una masa efectiva del orden de un giga electron volt y eso está relacionado con lo que se conoce como el condensado de QCD bien entonces por un lado aquí llegamos a un punto que también que tal vez no se comenta mucho pero digamos que gran parte de la masa de las partículas que vemos o sea ya sea el electrón y los protones que son los que forman la estructura de la materia que nosotros somos por la que interaccionamos comúnmente en el día a día la mayor parte de la masa de un átomo no viene por el mecanismo de Higgs viene por el condensado de QCD el mecanismo de Higgs es la semilla que permite que haya una pequeña diferencia entre la masa del entre la masa del protón y la masa del neutrón de tal manera que la masa del neutrón tiene una masa un poquito más grande que la masa del protón de tal manera que el protón se vuelve una partícula estable y es capaz en nuestro caso de formar estructuras como el átomo donde los electrones están girando entonces por un lado tenemos el hecho de que para que exista el protón y el neutrón o sea la masa de los bariones viene en parte por el condensado de QCD o sea por la interacción fuerte pero las pequeñas diferencias entre los estados bariónicos entre la masa y los bariones vienen gracias al mecanismo de Higgs y eso permite por lo menos en nuestro caso en nuestro universo que el protón sea la partícula bariónica más ligera y estable y que por lo tanto se pueda se pueda explicar el hecho de que se formen estructuras estables como los átomos y así ya todo el resto para adelante entonces en ese sentido hay que tomar cuando se habla del mecanismo de Higgs y se dice que el mecanismo que da masa a las partículas del universo uno tiene que ser poner el punto que le da masa a las partículas es un mecanismo que le da masa a las partículas fundamentales del modelo estándar pero gran parte de la masa que vemos en el universo viene por el condensado de Higgs por las interacciones fuertes que dan el grueso el valor grande de las interacciones muy bien entonces ahora vamos a ver vamos a ver las reglas de Feynman para nuestro nuevo contexto para el contexto de la teoría electrodébil ya que hasta ahora solamente hemos descrito escrito en laranjiano y descrito en las distintas fenomenologías ya sea para los lectones para los quarts desde el punto de vista de las interacciones con el bosón de Higgs pero el punto que sería importante es que seamos capaces de calcular procesos en un contexto de una teoría electrodébil entonces en este caso las reglas de Feynman que se adhieren a las reglas de Feynman que ya habíamos visto por lo menos si un fermión entra un fermión que es partícula tiene un campo U si es una antipartícula es un V barra etcétera eso es lo que vimos en la parte de QCD ahora tenemos que agregar nuevas reglas porque nuestro laranjiano ahora es más rico en el sentido que tiene más interacciones pero también tenemos nuevas partículas que en el contexto de QED no lo habíamos visto lo que quiere decir por ejemplo en la teoría electrodébil tenemos la presencia de bozones de Gage que son masivos por lo tanto lo que antes nosotros veíamos que para el fotón el propagador era simplemente menos I G mu nu partido por el momento un transferido al cuadrado ahora debido a que nuestros bozones de Gage el Z y el W tienen masa y esa masa les permite tener una polarización longitudinal aparte de las transversales que las que tienen un bozón de Gage sin masa aparece la polarización longitudinal debido al bozón de Goldstone a que se comió el clavo de libertad del bozón de Goldstone entonces vamos a tener que nuestro propagador que básicamente está relacionado con la inversa de la ecuación de movimiento de un campo de un campo vectorial masivo en este caso viene dado de esta forma menos I partido por K cuadrado menos la masa del bozón de Gage el Z o el W multiplicando a G menos K partido por la masa al cuadrado del campo de Gage esto agrega un término más pero es lo que hace posible entender que el campo de Gage ahora sea una partícula masiva y tenga otro grado de polarización que antes no tiene cuando era un campo de Gage normal o sea sin masa y por otro lado tenemos ahora como tenemos el bozón de Higgs también tenemos que considerar que van a existir diagramas en los cuales el propagador puede ser una partícula escalar entonces en ese caso el propagador de un campo escalar era menos I partido por K cuadrado menos M cuadrado entonces agregamos al propagador del fotón agregamos el propagador de un bozón de Gage ZW y también el campo escalar ahora formalmente esto lo que estamos viendo es lo que se conoce como el Gage unitario ¿se acuerdan cuando veíamos lo que era el que podíamos escoger una una fijación de Gage o sea si estábamos en el Gage de Coulomb o en el Gage de Lorenz etcétera etcétera entonces va a haber un valor para el parámetro XI que era lo que nos permitía escoger el Gage en el cual se conoce como el Gage unitario y en el caso donde los campos o los bosones de Coulomb ya no son estados físicos y todo está dentro del bosón de Gage esto está en lo que se conoce como el Gage unitario formalmente formalmente el propagador para un campo vectorial masivo en un Gage arbitrario o sea si ustedes toman el valor de XI cualquiera toman cualquier valor entre 0 e infinito entonces básicamente ahora el propagador va a ser muy parecido al de antes menos I partido por K cuadrado menos M cuadrado G mu pero ahora tenemos un término que va a depender de XI M cuadrado 1 menos XI y en el Gage unitario significa que el parámetro XI se va a infinito entonces digamos que en el Gage arbitrario los bosones los bosones de Kolstor también son partículas dinámicas de la teoría eso significa que por ejemplo uno de los Gage que es bastante común de utilizar es el que se conoce como el B-Gage de Feynman donde el parámetro XI es básicamente 1 esto significa que aquí tenemos que este término desaparece porque 1 menos 1 va a dar 0 y en este caso los bosones de Kolstor son partículas con la misma masa que el bosón de Gage donde esa M que está ahí es la masa del bosón de Gage asociado o sea si estamos viendo el bosón de Kolstor Z aquí M es MZ y aquí por lo tanto si este es el bosón de Kolstor que se come Z esta sería la masa del Z la que está ahí entonces significa que por ejemplo el Gage de Feynman nuestras partículas bosones vectoriales masivos y los bosones de Kolstor tienen básicamente la misma masa del punto de vista observacional la teoría es invariante de Gage invariante del valor de X que calcula entonces si usted calcula un proceso en el Gage de Feynman o en el Gage de Coulomb o en el Gage unitario o en el Gage de Toft que son los típicos que se utilizan en estos casos el observable es invariante los términos se van a se van a compensar de la manera que se cancelan y el mismo valor de la sección eficaz o la tasa de caimiento va a estar presente siempre ya entonces en ese sentido esa invariancia de Gage o la fijación de Gage en este caso tiene la gracia de poder simplificar un cálculo dependiendo del contexto que estemos pensando bien ahora en el caso más más entretenido o por lo menos en el debido a que ahora vamos a poder tener partículas campos de Gage masivos que se propagan o sea que son estados finales o estados iniciales por ejemplo más adelante vamos a hacer el cálculo del decaimiento de las integraciones del mozón Z entonces en ese sentido necesitamos ver cómo es la relación de completitud o por lo menos cuando sumamos sobre los estados de polarización de un campo de Gage en el caso de que este campo de Gage ahora sea masivo entonces básicamente lo que obtenemos si hacemos ese trabajo quiere decir que si nosotros sumamos sobre los vectores de polarización que ahora son tres porque tenemos los transversales y uno más que el longitudinal debido a que el campo de Gage ahora es masivo lo que vamos a tener es que si sumamos los dos estados por su estado de polarización el vector epsilon mu epsilon nu conjugado lo que vamos a tener es menos g mu nu que era la solución estándar cuando nuestro campo de Gage no tenía masa y ahora tenemos ese término que depende de camu canu partido por la masa del bozón de Gage al cuadrado esto claramente estamos fijando lo que se conoce como el Gage unitario que significa que el parámetro xi se va a infinito si nos fuéramos al Gage de Feynman eso significaría que nuestro campo de Gage sería solamente esto pero tendríamos que considerar como grado de libertad físicos y que se propagan los bosones de Goldstone que nos contribuirían con un camu nu partido por la masa del bosón de Gage entonces todo al final suma de tal manera que queda consistente bien entonces esa es otra regla de Feynman que tenemos que incluir cuando estudiemos esto que está acá bien entonces lo que nos queda porque claramente cuando hicimos toda la parte del mecanismo de Higgs nos dimos cuenta que tuvimos que analizar la parte cinética de los bosones de Gage B y W123 para formar la parte cinética y por lo tanto términos de interacciones entre los bosones W más menos el fotón y el Z entonces todo eso va a percolar y va a producir términos de interacción entre distintos campos ¿se acuerdan? vía las derivadas covariantes nosotros tenemos interacción entre el electrón por ejemplo el campo del fotón y el electrón barra pero también tenemos interacciones con el Z o con el electrón neutrino con el W más o W menos entonces todo eso van a ser términos del laranjiano que se traducen en vértices que nos permiten después calcular un proceso por ejemplo una tasa de caimiento o una sección eficaz bien entonces en este caso nosotros tenemos que para la parte relacionada con el fotón los vértices relacionados con el fotón son los vértices que ya conocíamos para QVD en el sentido que si tenemos un fermión que interacciona con el fotón mediante este vértice este vértice tiene un término asociado a menos I por la carga eléctrica del fermión por gamma mu recuerden que la carga eléctrica está definida por los ángulos de Weinberg y los acoplamientos de gauge G' y G de tal manera que todo es consistente ahora nuestro fermión también puede interaccionar vía el bosón Z y en este caso si se acuerdan una de las gracias de las de las interacciones débiles es que se acoplan de manera distinta a la parte left handed de la parte right handed del spinor debido a que vienen de dos derivadas coherentes distintas entonces en este sentido expandiendo lo que es el laranjiano de interacción donde están apareciendo los electrones muones o sea los electrones cargados los neutrinos los quarts los quarts básicamente vamos a encontrar que el vértice se puede escribir como menos I por G partido por dos cosenos del ángulo de wiper por gamma mu y van a ver términos que van solos que son los cb que se llaman acoplamientos vectoriales para el fermión que dependiendo del fermión que estemos viendo van a tener distintos valores un medio para los neutrinos menos un medio más dos seno cuadrado de theta de wiper para los leptones cargados para los quarts tipo a un medio menos cuatro tercios y el otro menos un medio más dos tercios seno cuadrado de theta wb más o menos pueden aquí ver una estructura que está relacionada con la hipercarga o sea con el isospin mientras que esto que está acá está relacionado con la hipercarga de la partícula entonces tiene una relación en ese punto y por otro lado también tenemos otro término que va a depender y va a estar va a ser proporcional a la matriz gamma 5 ya que cuando queremos separar la parte left hand y la right hand necesitamos usar los proyectores de licidad y que eso son uno más gamma 5 o uno menos gamma 5 entonces va a aparecer un término que es proporcional a gamma 5 donde el acoplamiento axial que se le conoce va a depender también del tipo de partícula con la que estemos lidiando si son los neutrinos el acoplamiento axial es un medio si es un leptón cargado es menos un medio si es up un medio si es down menos un medio esto está relacionado también con el isospin con la cantidad de isospin que tiene la partícula entonces de esa manera nosotros fijando cuánto vale Cb y Ca para la partícula que estamos interesando podemos saber cuánto es el valor de ese acoplamiento de ese vértice a la hora de calcular un diagrama de Feynman bien por último tenemos las interacciones fuertes las interacciones de los campos de gauge cargados el bosón W más menos y en este caso es un poco más simple ya que la interacción entre el leptón cargado y su neutrino compañero porque son solamente interacciones que ocurren en el doblete leptónico lo mismo que acá van a ocurrir en el doblete tipo de quark entonces vamos a tener que en este caso el vértice es menos i g' partido por 2 raíz de 2 gama mu por 1 menos gama 5 mientras que para el caso de los quarks el quark up va a interaccionar con el quark down porque son compañeros de doblete tenemos el quark up left handed y el quark down left handed y en este caso va a ser la interacción va a depender como menos i g' partido por 2 raíz de 2 gama mu 1 menos gama 5 ¿Cuál es una cosa importante que se está viendo acá? 1 menos gama 5 con el 2 que está acá significa el proyector left handed de licidad lo mismo que acá del 2 con el 1 menos gama 5 el proyector left handed esto quiere decir que las interacciones cargadas o las interacciones de los bosones de gauge W más y W menos exclusivamente se acoplan a la parte left handed mientras que el Z sea como sea el Z es una combinación del W3 y el bosón de gauge B tiene una combinación que depende left handed right handed no es puramente left handed sino que tiene una parte que también se acopla que viene de la parte right handed mientras que los bosones W en este caso son exclusivamente para los campos left handed con los que estén interactuando muy bien entonces ahora vamos a calcular este en este momento para ir dejando todo más tranquilo o sea para ir cerrando distintos capítulos del curso de que después vamos a ver un poco de dinámica cuántica y vamos a empezar a ver la medida que nos dé el tiempo un poco un contexto muy general del modelo estándar para empezar a ver algunas cosas relacionadas con física más allá del modelo estándar de manera muy breve ya que no nos van a quedar muchas clases entonces podemos estudiar lo que es la desintegración del bosón Z porque ahora tenemos las reglas de Fibach y aparte conocemos lo que ya sabemos cómo calcular sección eficaz y las amplitudes de módulo cuadrado o sea la amplitud de transición que en este caso es una amplitud de desintegración y también sabemos hacer el módulo cuadrado y etc. para poder calcular el observador entonces vamos a calcular lo que es la desintegración del bosón Z y nosotros sabemos por los vértices de la teoría que el bosón Z se puede desintegrar en par de fermiones donde los fermiones con los cuales se puede desintegrar son un par neutrino-antirneutrino el leptón más el leptón menos y un par cuarca-antircuarca de tal manera que vamos a poder construir la amplitud para el diagrama de Feynman que representa el decaimiento o la desintegración del bosón Z entonces si se acuerdan ahí está el el término pero si se acuerdan cuando tenemos bueno aquí tenemos un Z por ejemplo aquí tenemos un fermión y el antifermión entonces si se acuerdan si este es el P1 esto es el P2 y esto es el P3 podemos escribir cuánto es la amplitud de decaimiento en este caso recuerden la regla que es ir siempre por el contrario a la línea fermiónica entonces aquí tenemos por ejemplo P2 y es una partícula que tiene el índice en la misma dirección entonces esto debería ser un un fermión barra 2 que está asunciado con el momentum 2 después nos encontramos con el vértice y el vértice en este caso era menos i g partido por 2 coseno de teta w por gamma mu por cb menos ca gamma 5 que es el vértice que es hasta ahí y después tenemos que seguir con la línea fermiónica que tenemos acá tenemos una partícula tipo que el momentum que sale es contrario a la flecha fermiónica y por lo tanto tiene que ser una antipartícula y en este caso tiene que ser un espinor p nos queda después la polarización de nuestro bosón z que en este caso está entrando y por lo tanto tiene una polarización que tiene que tener el mismo índice de Lorentz en este caso y va a estar asociado con el momentum 1 entonces ahí tenemos lo que sería la amplitud del proceso que es lo que tenemos justamente acá entonces de esa manera tenemos la amplitud y lo que tenemos que hacer es la amplitud módulo cuadrado y tienen que ejercicio para que lo vayan haciendo de hecho se lo voy a dejar de ejercicio el elemento de la amplitud daga en este caso significa dagar esto que está acá hacer el complejo de un juego de transpuestos y lo que deberían obtener cuando hacen el cálculo es que la amplitud daga va a ser menos g partido por 2 coseno de teta por la polarización conjugada aquí ojo aquí con los índices de Lorentz con la polarización conjugada del v3 barra por gama nu cb f menos caf gama 5 por el u2 eso recuerden también que hay una relación de anticonmutación entre las matrices gama y la matriz gama 5 en el sentido que nosotros podemos intercambiar gamas con gama 5 y obtenemos un 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 signo menos global bien entonces para terminar la clase de hoy les voy a dejar el hecho de que ustedes calculen para la amplitud daga y la amplitud o sea para para el m y para el m daga calculen la amplitud módulo cuadrado promediada sobre los estados de polarización eso quiere decir sumar sobre los estados de polarización del Z sumar sobre los estados de spin de en este caso de los fermiones ya sea los neptinos los leptones lo que sea y también como estamos promediando sobre los estados incidentes como el bosón Z tiene un estado de polarización de tres tiene tres posibles estados de polarización entonces tiene un factor un tercio en frente bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá después la clase siguiente vamos a terminar este ejercicio y vamos a empezar a ver otras partes relacionadas con la cromodinámica cuántica muy bien entonces si tienen dudas o preguntas ya saben me las pueden hacer en cualquier momento si no bueno paro la grabación y nos vemos en la próxima clase la próxima semana el miércoles y nos vemos en la próxima semana